Hola familia, el tribulus terrestris es conocido principalmente por ser un suplemento que promete aumentar la testosterona de forma natural. Pero, ¿funciona? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿En qué dosis hay que tomarlo? ¡Vamos a verlo! Antes de hablar del tribulus, ¿sabes por qué la gente le da tanta importancia a la testosterona? Pues porque esta hormona es un elemento fundamental para la reconstrucción de músculo. El único problema es que si no aumentan los niveles de esta sustancia de forma considerable, no tendrás beneficios a nivel de ganancia de músculo. El tribulus es una planta originaria de regiones tropicales con climas cálidos y tiene muchos beneficios y propiedades para la salud. Debido a que el tribulus terrestris contiene una gran concentración de saponina, está catalogado como anabólico natural. Ahora bien, este suplemento nos ayudará a sentirnos con más energía para los entrenos. Algunas de sus propiedades más importantes que favorecen a nuestra salud son el aumento de la libido, el aumento de la testosterona, sobre todo en personas con niveles bajos de esta hormona, la reducción del colesterol malo o LDL, la mejora del estado de ánimo y por lo tanto de nuestros entrenamientos y también ayuda a combatir el cansancio crónico y la fatiga. Para poder tomar tus propias decisiones te aconsejo que lo pruebes y luego elijas por ti mismo. Para ampliar la información no dudes en visitar el artículo que encontrarás en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el contenido no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Alimenta tu ambición.